Se trata de la construcción de la conexión entre la calle 30, la avenida Ferrocarril y la estación de integración industriales de la troncal Belén Aranjuez del MetroPlus. Allí se invierten 35.800 millones de pesos. Es un punto de integración donde caben entre 8 y 10 vehículos al mismo tiempo, de modo que posibilita que el usuario tenga la viabilidad de pasarse de un sistema al otro, tiene la integración física, pero también que pueda cambiar a diferentes rutas, es decir, distribuirse ahí a cualquier parte del Valle de Aburrá. La obra consta de un deprimido en la 30 y un viaducto que conectará a la estación con el puente Nutibara. Para la ejecución será necesaria la tala de algunos árboles y el traslado de otros. Por cada árbol que se tala se reemplaza con tres, con la garantía que durante tres años vamos a estar haciendo mantenimiento a esos árboles para garantizar que efectivamente esos árboles tienen permanencia en el tiempo. Entonces hay un reemplazo, uno a tres, quiere decir que en la zona vamos a tener muchos más árboles de los que hay hoy en día. La estación estará al servicio a mediados del próximo año.